¿Qué esperanza le has dado a mi vida? ¿Para qué me hagas tanto esperar? Han pasado por mí tantos años Y yo a ti sin poderte olvidar Muchas veces me siento humillado Otras veces siento no sé qué Otras veces rencores y agravios Lo he dudado yo no sé por qué Dice allá el consuelo en mi vida El tenerte otra vez junto a mí Hoy que vuelvo te encuentro rendida Implorando que vuelva hacia ti Música Tengo que hablarte y decirte yo en esta canción Pero aquí se termina mi estropa Me perdonas por esta ocasión Muchas veces me siento humillado Otras veces siento no sé qué Otras veces rencores y agravios Lo he dudado yo no sé por qué Dice allá el consuelo en mi vida El tenerte otra vez junto a mí Hoy que vuelvo te encuentro rendida Implorando que vuelva hacia ti Música 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 Música